La vida era de mil maneras A ti te la daría No me digas que no quiero tiempo Que le falta espacio al corazón Ese amor no tiene fecha ni crecimiento Te juro que he encontrado para toda una razón Atrás en una lágrima doyero Nuestras menas al vacío Confío En ti en esas cosas que las hay Se resisten a olvidar La vida La vida La vida entera De mil Y un Maneras Te podía querer Te podía cuidar Te podías volver a encontrar Te daría mi fe Te daría mi amor El valor que no te supe dar La vida La vida La vida entera ¡No! Gracias.